en este paquete tenemos un producto bastante interesante y es que microsoft dio una propuesta bastante interesante para proteger el medio ambiente así que pues cuando la vi me decidí comprarla y ver qué tal resulta está bien que nos hayan enviado esto un paquete de papel que es reciclable porque éste es el mouse o sean plastic mouse de microsoft en el cual pues su carcasa está hecha como se nos indica con un 20% de plástico reciclado que viene pues de los océanos que vamos a ver sólo nos incluye información un poquito más de información de este lado menciona que es compatible con windows y que funciona por bluetooth y poquito más vamos a tener sobre está muy bonita vamos a tener que romperlo bien está bien que todo sea de papel porque pues siguiendo la premisa que plantea microsoft de que sea pues reciclable está bastante bastante bien y este es el mouse que se nos incluye excelente viene con una batería doble a que era algo que quería ver y mira se siente bastante bien también tengo este otro de aquí que es prácticamente pues idéntico es muy similar pero este en este caso es con tecnología uy no está aquí usa el dongle y este es bluetooth este no me funcionó muy bien cuando utilicé samsung dex así que pues me decidí comprar este a ver qué tal en la carcasa se siente bien pensé que se iba a sentir un poco extraña pero se siente muy bien si vemos por aquí bajito es también prácticamente igual es muy similar aquí hacemos switch hacia arriba y aquí simplemente hacemos clic pero vamos a ver qué más se nos incluye en este producto vemos que aquí no hay nada aquí abajito hay un poco más de información ok de plástico reciclado presionar por tres segundos ok son manuales de instrucción pues la verdad es que está muy bien y esto es garantías muy bien esto es todo lo que se nos incluía con este producto hoy aquí vamos a ver cómo conectar el mouse bluetooth a nuestro galaxy s 20 plus por ejemplo nos vamos a ir a ajustes conexiones nos vamos a bluetooth activamos bluetooth en caso tal no lo tengamos y ya vemos que aquí no los reconoce vinculamos vamos a vincular esperamos un poquito y listo ya tenemos nuestro mouse vinculado aquí